Uno se despide insensiblemente de pequeñas cosas. Lo mismo que un árbol que en tiempo de otoño se queda sin hojas. Al fin la tristeza es la muerte lenta de las simples cosas. Esas cosas simples que quedan doliendo en el corazón. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amo la vida. Y entonces comprende cómo están de ausentes las cosas queridas. Por eso, muchacho, no partas ahora soñando el regreso. que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Ven, 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 morate aquí en la luz mayor de este mediodía. ¿Dónde encontrarás con el pan al sol la mesa vendida? Por eso, muchacha, no partas ahora soñando el regreso. que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Por eso, muchacha, no partas ahora soñando el regreso. que el amor es simple que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amo la vida.